Hola, bueno, buenas noches para toda la gente de la audiencia que ve seguramente el programa de Canal 6. Y acá estamos festejando con la gente de Vigitalia los 48 años de esta institución y bueno, tratando a ver si podemos con el tiempo ir mejorando cada vez más. Así que bueno, estamos acá con gente colaboradora del club de todos estos años y los vamos a ir presentando. Estamos acá con Gastón Gaspar, con Tavi Gaspar, Gustavo, y acá con Juan Carnero. Es gente que colabora día a día con la institución, así que le vamos a dar la palabra a Gastón ahora. Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, acá estamos festejando el aniversario del club y comiendo con familia, con la gente del club y esperando que todo salga bien. Así que bueno, yo no tengo nada más para decir, los dejo con el Tavi. ¿Qué tal? Buenas noches. En realidad tenemos varias cosas para festejar. Primero el aniversario del club, después que podamos estar en familia en nuestra sede. Y es un gran logro que hicimos, que hemos podido conseguir la personería jurídica. Desde que empezamos, estábamos tramitando, trabajando en eso. Y por fin se pudo terminar. Así que eso es más que nada un gran logro para nosotros. Hoy sí podemos decir que somos club. Y bueno, la verdad estamos muy agradecidos a la gente que nos acompaña siempre. Cada cosa que nosotros hacemos, cada evento que emprendemos, tenemos siempre mucha gente alrededor nuestra. Y bueno, agradecerle a ustedes que están siempre predispuestos para con nosotros. Y agradecerle a toda la gente que una vez más nos dice que sí. Muchísimas gracias. Hola, yo soy Carnero Juan. Acá soy el titular del club. Siempre estamos apoyando, estamos haciendo su granito de arena. Y repito lo mismo que dijeron ellos, es lindo estar en familia y estar reunido acá con el club. Porque de a poquito todo se puede. Así que bueno, no tengo más nada para decirle. Y estoy gracias a ellos, que gracias a ellos puedo estar en el club. Y soy muy hincha y estoy muy dentro del club. Así que muchas gracias. Más que nada agradecerle a toda la gente que colabora día a día. Para hacer esta grande la institución. Así que toda la gente que quiera acercarse a colaborar, las puertas de esta institución van a estar siempre abiertas. Así que muchas gracias.